Bueno, ahí tienen el Big Ben nuevamente Anteultimo día en Londres con una niebla infernal, no se ve nada Estamos en el One Mister Bridge Allí en el London Eye La gente está filmando, hace un frío de morirse Y yo estoy acá Espero que se esté viendo el Big Ben Y si no, bueno Voy a despedirme de este mini videito de Londres Un beso grande y nos vemos en Buenos Aires Chao Oso Good bye fellows